Música Vamos Señoras y señores En el piano El maestro Alex Arias Vamos Música 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 bueno, siguen gozando y acuérdense que el discurso y el tablero que tiene que ir al frente y la quichera, te queda bien la quichera vale le llaman le llaman si, saludos para la que lo saben, como el José y Perú que están por ahí pero olvidé el mío de Ricci, de Ricci saludos para Ricci y la quichera, te queda bien la quichera Hay un negro cariño, y por eso no sigo, yo, todos los marchos me tomará, te digo, ella está en otra ruta que va. Hay un negro cariño, y por eso no sigo, yo, todos los marchos me tomará, te digo, ella está en otra ruta que va. Hay un negro cariño, y por eso no sigo, yo, todos los marchos me tomará, hay un negro cariño, pero yo no siento la ruta que va. Hay un negro cariño, y por eso no sigo, yo, todos los marchos me tomará, te digo, ella está en otra ruta que va. Hay un negro cariño, y por eso no sigo, yo, todos los marchos me tomará, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!